¡Muy buenas a todos amigos! ¡En la que te lo estáis! ¡Y bienvenidos una vez más al canal! Vídeo especial último del año de Skin Club. Como veis vengo de verde porque necesito mucha suerte y es que hoy vamos a reventar esa caja de 2.000 dólares. Vamos a buscar las armas más caras como la Haul o la Dragon Lore, armas que valen más de 3.000 dólares. Así que por aquí disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página así que vamos a empezar. Pero como siempre os enseño cómo depositar y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y os da atención hasta un 12% extra en vuestro depósito. ¿Cómo depositar? Vais al balance y tenéis varias formas de hacerlo. G2AP que tiene un montón de maneras de hacerlo como Paypal si ponéis el país de Brasil. Abajo a la derecha tarjetas y por último skins. Dicho esto chicos y chicas, hay una caja de 2.000 dólares que os enseñé en el vídeo de la semana pasada donde está una Dragon Lore que te puede tocar hasta fiel test, o sea minimal worth, disculpad, 5.000 dólares, atención. Tenemos una Haul, tenemos un Karambit, unos guantes Pandora que de hecho son los que tengo. El problema es el resto, ¿vale? El resto no es lo que queremos pero tiene un porcentaje muy alto. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy? Vamos a abrirle a esta caja. Intentaré que unas 5 veces, ¿vale? Que son 10.000 dólares y es una bestialidad. A ver si nos toca algo. Pero bueno, de momento vamos a probar suerte. Vamos a probar con la caja de Santa Claus. Es Navidad, no has traído nada a mi casa, no pasa nada. Con unos guantes ahora mismo me conformo. Eso no es unos guantes. Ay, 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 ay. Mira, te voy a confiar otra apertura de 100 pavos porque me has dado tal morralla que pienso que algo bueno tiene que salir ahora. Venga, va. Papá Noel, por favor. Por favor. Bueno, la hidropónic. La hidropónic vale dinero. Ahí lo tenemos, 180 dólares. Ah, entonces hemos ganado porque hemos abierto 200. Vale, vale. Hemos ganado. Lo recogemos, chicos. Como veis, seguimos teniendo 3.500 dólares. Venga, ahora vamos a probar esta de 70. Veo que hay horn rod, guantes, cuchillos, la lightning strike. Venga, va, 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 va. Son 70 pavitos, ¿eh? O sea, es bastante dinero. Algo no es bueno, no tiene que tocar. Esa no es la mejor del mundo. Depende del estado. 53 de 53. Venga, va. Otra tiradita. Nos ha tocado lo del medio, ¿no? Lo del medio, pero aún así perdemos. Unos guantes estaría genial. Cuchillos serían increíbles. ¡Ay, no me hagas eso! Pero, repito, es tan mierda que me niego a creer que no me des ahora algo bueno. Me niego a creer que ahora no me des nada bueno. Vamos a ver. La hot rod. Me tiene que tocar esto, tío. 143 pavos. Bueno, aquí hemos perdido, la verdad. Hemos perdido 140 pavos en esta caja. La de 2021 ahora la vamos a abrir. Vamos a probar. Por cierto, fuck. 290 dólares de balance, pero tengo que abrir. Bueno, con un par de estas ya lo conseguiríamos. Eso es bueno. Eso es bueno porque nos va a dar más apertura. Venga, vamos a probar esta. Que ahora está la gente con Mandalorian a saco, ¿no? Ahora hablando de esto un poquito de Star Wars. El año que viene se vienen en unas cuantas series. Por cierto, ¿habéis visto? ¡Uh! Bien, 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 bien. ¿Habéis visto lo de que ahora, al parecer, van a poner las películas en plataformas como HBO y todo eso? O sea, que ahora las películas se van a estrenar a la vez en el cine y yo supongo que la gente dejará a lo mejor ir tanto al cine. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿La seguiréis viendo en casa? ¡Oye! Esta caja, esta caja es la polla, ¿no? ¿Se has? Esta caja, esta caja es brutal. O sea, yo hasta que, hasta que se rompa, ¿eh? Hasta que se rompa yo aquí sigo. Venga, va. ¿Se me vas a dar un cuchillo todo el rato? Vale. Pues por bocas, pues por boca. Bueno, hemos recuperado. De hecho, hemos ganado 60 dólares y yo creo que ya no quiero dilatar más esto porque estoy muy, muy nervioso. Vamos al lío, chavales. La última vez creo que me tocó la Fade. Yo la he abierto por mí mismo varias veces. Me ha tocado tanto el M9, la Prince... O sea, me ha tocado todas las armas que hay aquí menos las interesantes, que son las que nos hacen ganar dinero. Así que vamos al lío. Primero... Esos 2.000 dólares es el que se ve. O sea, mi cuerpo es como que todo se nos quiere abrir la caja, pero va a ser el lío. Ya lo he prometido. Stuntrack Minimalware. Sería tan bonito, tío. ¡Chesta! ¡Chesta! A ver. Es que he ganado 80 pavos. No sé qué hacer. Tener esto en consideración. Ya hemos cumplido el objetivo. Pero es que, tío, conseguir esto... Ay, Dios. Voy a seguir porque me vais a decir... No, Black. Eso no vale. Solo hagan 80 pavos. Voy a abrirlo unas cinco veces, creo que me da. Mira, ya empezamos con la Prince de los cojones. Pero es de lo mejor que nos puede tocar la Prince, ¿no? De las AVPs que hay, que no es la Dragon Lore. Vale, la Prince la abrazamos porque no perdemos tanto dinero. Tercera vez que la abro. Tercera vez que la abro. Ya van 6.000 pavos, ¿eh? En esta puta caja. Cuarta. Por favor, tío. Por favor. No sé cuántas veces la abierto ya en total, tío. No, la medusa. La medusa no vale tanto, ¿no? 1.700. Bueno. La que menos vale, ¿cuál es? La fada y la lotus. Bueno, y el cuchillo, vale. Y la menuda. Quinta. Más de 10.000 dólares en una caja de los intentos que hemos hecho, ¿eh? Toma por culo la white lotus. Esto es muy malo, tío. Seguimos. Esto es una puta brutalidad lo que estoy haciendo, ¿eh? Te quería. Te quería, Houl. Te quería, Houl. ¡Vamos! Ya no tengo tanto baremo, ¿eh? No tengo tanto baremo. La medusa. Vamos a hacer tres más, pero es que veo que esto es muy chungo, tío. O sea, tienes que tener tanta, tanta suerte. La fada. Ya me queda muy poquito de margen, tío. Me queda muy poquito de margen, tío. Vamos. A la fada de nuevo. Es el último intento, tío. Creo que es el último intento, tío. Bueno, nos toca el carambit, tío. Tanto para que nos toque el carambit, tío. Qué lástima. Podemos coger esto. De hecho, podemos coger esto. Vamos a ver. Vamos a ver por curiosidad el cuchillo que nos toca. Gratis. Gracias, SkinClap. A ver, realmente no he perdido dinero. Supuestamente, porque tengo 300 pavos más los 300... Bueno, sí, sí he perdido. Qué polla. Sí, sí, sí. Se he perdido. Sí, 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 sí. No te intentes autoengañar, Black. No te intentes autoengañar. Pues vamos a ver si nos toca algo, yo qué sé. Y si no nos conformamos con otro. Venga, un carambit doble. Estaría fresco. Venga, vamos a darle a la izquierda. Va lento. Yo creo que va a tocar a la derecha, tío. Va bastante, bastante lento. Ahí está la derecha. No os voy a engañar. Lo voy a intentar otra vez. Quiero ir de aquí a cero, tío. Yo qué sé. Venga, va. Uno que no sea una locura y uno que quede guapo, tío. En los inventarios. Venga, ahí está M9. En definitiva, ahora sí que sí me despido. De verdad, ha sido un placer. Ha sido una auténtica locura hacer esto. No sé cuándo podré volver a hacerlo, pero hoy no era el día definitivamente. Pero volveremos con mucho más y mucho mejor. Así que, chicos y chicas, reventad el botón de likes si os ha gustado. No olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.